Gracias. Un placer. Un placer como siempre que estés aquí en Más Info. Antes de irnos al encuentro con Gaby Sued, que tiene toda la información política para contarnos, pasamos por Tandil con estas imágenes. Miren ustedes lo que presentaron en Tandil, el salame más largo del mundo, casi 100 metros, así como lo escuchan productores de la zona, presentaron este salame, salame curado, el más largo del mundo. Mide 99,5 metros de longitud, pesa 278 kilos, todo esto en el marco de la edición número 37 del Festival de la Sierra. El cocinero Juan Braceli fue el encargado de medirlo para constatar este nuevo récord que tenía como objetivo superar la altura de la Estatua de la Libertad, que tiene 93 metros. Ahí todos los aplausos. Después una parte del salame se compartió entre los asistentes, que eran más de 10.000, y otra parte se entregó al Banco de Alimentos de Tandil para que se subaste a beneficio. La producción de este salame gigante requirió el trabajo de más de 100 personas que procesaron durante 12 horas un gran volumen de carne, vacuna y porcina para posteriormente curar la pieza elaborada durante un mes. Miren ustedes esta infografía. Comparamos el salame más largo del mundo con la Estatua de la Libertad, con el obelisco, con la torre de pizza, con el cristo, con todo. Con la piedra movediza. 99,5 metros de largo el salame más largo del mundo. Increíble. Ahí un aplauso cerrado para todos los productores de Tandil que trabajaron muchísimo para poder conseguirlo. Gracias. 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 Gracias.